¿Me pide que yo renuncie? ¿Qué acaso el señor se olvida que no soy su candidato, sino el de mi partido, que pronto dejará de ser veleta sin rumbo fijo, que sólo gire al compás de los vientos caprichosos de Palacio Nacional? ¿Y el que en un cambio anunciado de nuevo será la voz que proclame los ideales de la justicia social? ¿Puedo renunciar porque yo no estoy de acuerdo en el autoritarismo, ni en la política actual del nuevo liberalismo que permite al extranjero y también al nacional? ¿Especular con dinero del tesoro de la patria para hacer más capital? ¿Que al final de su jugada dejan en las arcas nada y se van los golondrinos satisfecha su codicia, con los cobros excesivos de sus altos intereses, mientras el pueblo se queda como historia consabida, resintiendo graves daños en sus carteras vencidas? ¿Que vaya yo a renunciar ahora que a nuestro pueblo le está urgiendo progresar, y quiere que se le diga con absoluta verdad si los tratados firmados no lo van a lesionar? ¿Ahora que él exige en un clamor general, que ya no sea pospuesta la voluntad popular, y están los cauces abiertos a un nacionalismo cierto, que dé a la patria su amor, y que no vea al gobierno con odio ni con temor? ¿A renunciar, porque es parte de mi ideario, que tenemos que acabar con la añeja corrupción, y desterrar de palacios la repugnante arrogancia, para que el pueblo reciba un trato cortés y justo, de respeto y tolerancia? ¿Que yo no estoy dispuesto, ni voy a estarlo jamás, a que el mexicano pierda su espíritu de unidad, y al que estoy ya convocando, con entera libertad, a entregarme su confianza, a través de un voto limpio, que haga sólida esa alianza? Ahora, diga usted al presidente, que no voy a renunciar, mi campaña está marchando, y no la voy a parar, si le colmé la paciencia, por este modo de actuar, me atengo a las consecuencias, no tenemos más que hablar. Vámonos mis amigos, pónganle más ganas, que seguimos en campaña, grítenle más duro, grítenle con todo el alma, duro, duro, duro.